No tengo más que una vida para darte No tengo más que un millón de horas para regalarte Tú te mereces más de lo que yo te debo Quizás te debo más de lo que merezco Y si merezco más es porque en el cielo Tú tienes para mí todo lo que sueño Mi sueño es conocerte aunque no te vea Mi sueño es dibujarte en todas mis tareas Mi sueño es dar este amor como tú me lo has dado Poder recuperar el tiempo que ha pasado Ha pasado tantas cosas No te cansas de esperarme Y entre más pasan las horas Me muero por abrazarte Yo te amo Dios Yo te amo Yo te amo Dios Yo te amo Te necesito tanto, tanto, tanto Mi corazón te alaba en este canto Y es que no me imagino caminando Si no es por tu camino Padre Santo Yo te amo Dios 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 Tú te amo Dios Tú te mereces más de lo que yo te debo Quizá te debo más de lo que merezco Y si merezco más es porque en el cielo Tú tienes para mí todo lo que sueño Mi sueño es conocerte aunque no te vea Mi sueño es dibujarte en todas mis tareas Mi sueño es darte amor como tú no he gastado Poder recuperar el tiempo que ha pasado Ha pasado tantas cosas No te cansas de esperarme Entre más pasan las horas Me muero por abrazarte Yo te amo Dios Yo te amo Dios Yo te amo Dios Yo te amo Dios Yo te amo Te necesito tanto, tanto, tanto Mi corazón te alaba en este canto Cuando me consigo caminando Si no es por tu camino Padre Santo Yo te amo Dios Yo te amo Dios Yo te amo Dios Yo te amo Dios Yo te amo Yo te amo